Salón de Baila y el Tiempo con el Grupo Mascal Virgo 6 Y acuérdense, yo soy T1, después de con la voz Yo tengo más de 12, 13 años apoyando a los abogados de Aguascalientes Mi admiración y mi respeto es para el licenciado Sergio de Filo Vargas El licenciado Juan Manuel Aguilera Navarro y el fiscal que tenemos en Aguascalientes Jesús Figueroa de Cega Espero la solución del robo que me hicieron hace más de 6 años Yo soy T1, desde el periódico de voz ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!